lesión celular irreversible por hipoxia en las anteriores clases hemos llegado hasta lesión celular reversible por hipoxia que era el edema celular donde fallaba la bomba de sodio potasio calcio el transporte activo de la membrana plasmática y eso permitía de que haya mayor cantidad de sodio que sea acumula dentro de las células y también empieza a acumularse el calcio dentro de las células entonces el aumento de calcio intracistoplasmático que proviene de parte de la parte externa de la célula el aumento del calcio intracistoplasmático que proviene también del retículo no plasmico liso y de las mitocondrias entonces el calcio proviene de estos tres de estos tres de estas tres regiones de la de fuera de la célula por la liberación del retículo endoplasmico liso y por la liberación de calcio de las mitocondrias eso hace de que los niveles de calcio intracistoplasmático empiecen a aumentar y este es el punto bioquímico crítico para empezar a hablar de lesión celular desversible por hipoxia y de las mitocondrias de calcio intracistoplasmático y activación de la fosfolipasa se activan las fosfolipasa esta enzima de grado a los fosfolípidos de las membranas entonces eso ya es un ataque estructural a la a las membranas porque fosfolípidos existen como el estructura en todas las membranas, en la membrana plasmática, en la membrana del núcleo, en la membrana de los lisosomas, en todas las membranas de los organitos intracitoplasmáticos. Y cuando hay ataque estructural de las membranas, como es el caso de los fosfolípidos por las lipasas, entonces empezamos a hablar de lesión celular irreversible. Es una característica importantísima para empezar a hablar de lesión celular irreversible, el ataque estructural de las membranas. ¿Por qué? Porque cuando se ataca la estructura de las membranas, se altera profundamente la permeabilidad de las membranas. En la mitocondria, por ejemplo, el calcio también determina la apertura de los poros de transición de la permeabilidad mitocondrial. Lógico, se va a afectar también la permeabilidad mitocondrial, va a estar alterada, no es cierto, haciendo de que se abra los poros de la transición, haciendo de que se pierdan hidrogeniones y al perder hidrogeniones se va a deteriorar más la generación de moléculas de ATP, conduciéndonos a la muerte celular, ya sea por necrosis o por apoptosis patológica. ¿Por qué apoptosis patológica? Porque el estímulo es una hipóxia. Entonces, es un estímulo patológico y la apoptosis patológica. En cambio, la necrosis siempre es patológica. Luego tenemos la activación de las proteasas. No solamente se activa el aumento del calcio intestino plasmático, no solamente va a activar fosfolipasas, va a activar proteasas, endonucleasas, ATPasas y todos estos elementos van a degradar. Por ejemplo, las proteasas van a degradar todas las proteínas estructurales que se encuentran en las células. Las proteínas de las membranas, las proteínas del citoesqueleto, las proteínas funcionales, no es cierto, como las chaperonas, etcétera, etcétera. Hay una actividad también de las endonucleasas. Se activan las endonucleasas y las endonucleasas que van a hacer, van a ir a fragmentar la cromatina nuclear, todos los componentes del ADN. Luego hay actividad, hay una actividad de las ATPasas. Ya de inicio por la hipoxia, cuando hablamos de edema, había una disminución de la formación de moléculas de ATP por la hipoxia. Pero ahora, con la aparición de ATPasa, este poco elemento o esta poca cantidad de ATP que existe se va a degradar y vamos a llegar al agotamiento de las moléculas de ATP. Ahí está, cómo los niveles de calcio empiezan a aumentar en el citoplasma de las células. El calcio proviene de la parte extracelular, de las mitocondrias y del retículo endoplasmico liso. ¿Qué hace? El calcio cuando aumenta en el citoplasma activan a las enzimas celulares. Ahí está, fosfolipas que va a atacar a los fosfolípidos que se encuentran como estructuras en las membranas. Proteasas que va a degradar a las proteínas de las membranas y del citoesqueleto, proteínas funcionales también. Las endonucleasas van a dar una fragmentación y daño del núcleo, de los componentes nucleares. La ATPasa ya la falla de la función mitocondrial por falta de oxígeno nos llevaba a una disminución de la síntesis de ATP. Si la ATPasa se activa, entonces este poquito de ATP que existe va a ir a degradar y vamos a entrar en una eficiencia de moléculas de ATP que es alta energía que necesita la célula para poder realizar todas sus funciones. Este es otro esquema donde tenemos el daño de la mitocondria a que nos va a llevar a la alteración de la función que es la disminución de moléculas de ATP o a la producción de mayor cantidad de especies reactivas de oxígeno que van a dar daño de los lípidos, daño de lípidos, de proteínas, del ADN. Los eros atacan a los lípidos, a las proteínas, a los componentes del ADN nuclear. Luego tenemos, ahí está, la entrada del calcio, ¿no es cierto? Que es la entrada del calcio y para la acumulación intracitoplasmática es el punto bioquímico crítico para decir que estamos entrando en lesión celular irreversible. Esto porque es por aumento de la permeabilidad, va a alterar más la permeabilidad mitocondrial. Hasta ahora en lesión celular no estaba alterada la permeabilidad mitocondrial, solamente era falla de funciones. Ahora con el aumento de la permeabilidad mitocondrial va a permitir la salida de calcio, va a permitir el escape de hidrogeniones. Entonces la función mitocondrial que es la generación de moléculas de ATP se va a profundizar más y también va a haber activación de múltiples enzimas celulares por la elevación de los niveles de calcio en el citoplasma. Una de esas enzimas es la fosfolipasa y eso nos va a llevar a la activación de estas enzimas, nos va a llevar a un daño de las membranas, de la membrana plasmática, a un daño de las membranas de los organitos intracitoplasmáticos, de la mitocondria, del lisosoma, del mismo núcleo, etcétera, etcétera. La membrana plasmática y la membrana lisosoma. Si hay daño de la estructura de la membrana plasmática vamos a tener pérdida de los componentes celulares importantísimos y estamos entrando en lesión celular irreversible, entonces va a haber pérdida de componentes intracelulares de organulos intracitoplasmáticos muy importantes para la existencia de la célula y va a haber también alteración de la membrana lisosómica y liberando las enzimas lisosómicas al citoplasma de las células y ahí va a realizar digestión enzimática de todos los componentes de la célula y estamos ya en lesión celular irreversible. Ahí también vamos a tener el mal plegamiento de las proteínas, ¿no es cierto? Por el daño del ADN, ahí está, el mal plegamiento de las proteínas nos va a llevar a una activación de las proteínas proapotróficas. Ahí tenemos pérdida de los fosfolípidos de la membrana, productos de degradación lipídica, también se forman productos de degradación lipídica cuando hay activación de las fosfolipasas que degradan los fosfolípidos y esos productos de degradación van a ser parte de la estructura de la membrana que también va a alterar la permeabilidad de la membrana plasmática. Aquí hay daño del citoesqueleto por las proteasas, no se olviden que el citoesqueleto está formado por proteínas, por filamentos intermedios, ¿no es cierto? Que son proteínas estructurales específicas y va a haber entonces degradación de las proteínas del citoesqueleto y si el citoesqueleto se degrada, la membrana plasmática también se va a ver afectada, deformándose y haciéndose mucho más permeable. Ahí está la mitocondria que es que cuando está en una hipoxia va a haber una disminución de la síntesis de ATP, la disminución de síntesis de fosfolípidos, ¿no es cierto? Que nos va a llevar a la pérdida de fosfolípidos de la membrana. Las especies reactivas de oxígeno nos van a dar peroxidación lipídica cuando funciona mal. La mitocondria va a generar mayor cantidad de radicales libres de oxígeno y esas van a dar peroxidación lipídica, oxidación de las proteínas y van a dar ataque estructural de las membranas y eso es, cuando eso ocurre ya estamos hablando de lesión celular irreversible. ¿Qué pasa cuando la mitocondria de las células funciona mal? Hay un aumento de la producción y acumulación de los eros que conducen al estrés oxidativo, o sea, la acumulación de cantidades anormales de oxígeno se llama estrés oxidativo de la célula que es el inicio de muchas patologías celulares, este estrés oxidativo. Estímulos para la, ¿cuáles son los estímulos para la acumulación de los eros por las células? La lesión por isquemia, reperfusión, o sea, cuando una célula está en isquemia, por falta, está en un medio con escaso oxígeno, se llama hipoxia y cuando nosotros a esa célula queremos reoxigenar, ese es otro. Ese, en vez de solucionar el problema, va a perjudicar más, nos va a llevar más rápido a una lesión celular irreversible, porque es una célula que está funcionando mal, entonces va a producir más especies reactivas, más radicales de oxígeno. Lesiones químicas, también las radiaciones como las rayos ultravioletas, ¿no es cierto?, nos van a llevar a acumulación de, y la formación de especies reactivas de oxígeno. Las células envejecidas también son las que forman mayor cantidad de especies reactivas de oxígeno. La inflamación durante la fagocitosis por el microorganismo también forma especies reactivas de oxígeno durante la fagocitosis. Ahí está, la disminución de los aportes de oxígeno, las toxinas, las radiaciones van a atacar, la función van a atacar a la mitocondria y esta mitocondria se debe haber dañado o va a entrar en una disfunción mitocondrial con una generación de menor cantidad de ATP y produciendo mayor cantidad de especies reactivas de oxígeno y nos van a llevar a múltiples de anomalías celulares, como por ejemplo la necrosis, o también nos puede llevar a la apoptosis. Entonces, la disfunción mitocondrial por hipoxia va a decidir si esta célula muere por necrosis o por apoptosis. La mitocondria. ¿Qué son los radicales libres de oxígeno? Son sustancias químicas inestables que tienen un electrón en su órbita externa y son altamente reactivos. Estas especies reactivas de oxígeno se forman normalmente durante la fosforilación oxidativa que realiza la mitocondria. La mitocondria, una de sus funciones importantísimas que realiza la mitocondria es la fosforilación oxidativa. ¿Qué quiere decir? Que utiliza nutrientes, utiliza oxígeno, utiliza enzimas para realizar la fosforilación oxidativa y de esos tres elementos va a generar moléculas de ATP, que es alta energía que necesita la célula para realizar todos los procesos metabólicos de anabolismo, de catabolismo. Entonces, en ese proceso se va formando normalmente radicales libres de oxígeno. Los famosos eros que son radicales libres. Ahora, ¿qué son las radicales libres? Son sustancias químicas muy inestables, que tienen un electrón en su órbita externa y son altamente reactivos. Atacan a las moléculas adyacentes, tanto orgánicas como orgánicas. Pueden ser proteínas, lípidos, hidratos de carbono, ácidos nucleicos. Ahora, ¿los radicales libres pueden ser de oxígeno o de hidrógeno? Las especies reactivas de oxígeno son radicales de oxígeno, que son producidas por la fosforilación oxidativa. También la fagocitosis produce radicales libres de oxígeno, de hidrógeno. Los eros, ¿qué son los eros? Radicales libres de oxígeno. Radicales libres de oxígeno. Son producidos normalmente durante el proceso metabólico de la célula, que es la fosforilación oxidativa, que realiza la mitocondria. Normalmente son degradadas y eliminadas. O sea, normalmente la célula produce durante la fosforilación oxidativa formas radicales libres de oxígeno. Pero en una célula normal, estos radicales libres de oxígeno tienen que ser eliminados, tienen que ser inactivados, tienen que ser degradados, para que no se acumulen y causen estragos en la célula. Entonces, ahí tenemos, se degradan y eliminan por el sistema de defensa que presentan todas las células. ¿Cómo? Se puede neutralizar, se puede destruir y se puede eliminar. Las células lesionadas aumentan la producción de los eros y disminuyen la eliminación de los mismos, llevando a la célula lesionada a la acumulación de los eros que desencadena en un estrés oxidativo celular. ¿Qué es el estrés oxidativo celular? Es la acumulación de los radicales libres de oxígeno. Ese es, estrés oxidativo celular. ¿Quiénes son los que entran al estrés oxidativo celular? Todas las células lesionadas, todas aquellas células que funcionan mal. Esta patología celular, el estrés oxidativo celular, ese estrés oxidativo, la acumulación de oxígeno en la célula nos va a llevar a una lesión celular irreversible y a la muerte celular. Nos puede desencadenar el cáncer, el envejecimiento celular y también está relacionada con las enfermedades degenerativas, no es cierto, que se presentan en las células como por ejemplo el Alzheimer. Entonces, todas estas, estas patologías que estamos viendo aquí es gracias al estrés oxidativo de la célula. A esa célula que va aumentando, que va acumulando sus especies reactivas de oxígeno. Los leucocitos activados, neutrófilos, macróficos, los macrófagos que actúan durante la inflamación producen grandes cantidades de eros. Especialmente los macrófagos a nivel de sus membranas son los que van a producir especies reactivas de oxígeno. No solamente las mitocondrias son las que producen o generan las especies reactivas de oxígeno, los macrófagos, los neutrófilos durante la reacción inflamatoria. Entonces, una reacción inflamatoria de estas células va a generar especies reactivas de oxígeno y el problema de destrucción de las células se va a acentuar. Las radiaciones y las sustancias químicas, la reperfusión de oxígeno también forman radicales libres de oxígeno que lesionan a la célula. ¿Sí? En la reperfusión de oxígeno. Es importante saber que cuando una célula que está en hipoxia queremos ponerlo en medio hipóxico, esa es reperfusión de oxígeno. Eso es mucho más lesivo para esta célula que está entrando en lesión celular. ¿Por qué? Porque va a haber mayor cantidad de oxígeno. Esta célula va a utilizar mal esa cantidad de oxígeno exagerado. La utiliza mal. Entonces, va a haber mayor formación de radicales libres de oxígeno. ¿Cómo se forman los radicales libres de oxígeno? Por reacción de óxido de reducción, por absorción de energía radiante, los leucocitos activados durante la reacción inflamatoria también forman especies reactivas de oxígeno, el metabolismo enzimático de las sustancias químicas exógenas como los fármacos también forman radicales, los metales de transición como el hierro y el cobre también son los que forman radicales a través de la reacción de fenton, y el óxido nítrico, ¿no es cierto?, que son mediadores químicos generados por las células endoteliales. Vamos a analizar cada una de estas. ¿Cómo se forman los radicales libres? Mediante la reacción de óxido de reducción. ¿Qué significa esto? Se genera durante los procesos metabólicos normales, donde el oxígeno da origen a dos moléculas de agua y radicales de hidrógeno por acción de las enzimas oxidativas. Entre estos electrones están el superóxido, el peróxido de hidrógeno y los iones hidróxilos. Esas son las especies reactivas de oxígeno, el superóxido de hidrógeno y los iones oxidrilos. Absorción de energía radiante. También forma radicales libres. La luz ultravioleta, los rayos X, dan origen a radicales libres. Ejemplo, el oxidrilo y el hidrógeno. Estos van a dar radicales libres de oxígeno y de hidrógeno. Los leucocitos activados durante la reacción inflamatoria generan también especies reactivas de oxígeno, con la participación de un complejo multiproteico que se encuentra en la membrana plasmática, que es este complejo multiproteico, NAP. Son oxidazas estos complejos multiproteicos y sirven para la reacción de redox. Otras oxidazas también tenemos, la santina oxidaza. ¿No es cierto? Esta santina oxidaza, que es una enzima para la producción del oxidrilo. Cuatro, el metabolismo enzimático de las sustancias químicas exógenas. Eso quiere decir que los fármacos, cuando son ingeridos, tienen que ser metabolizados, tienen que ser degradados. Especialmente se ocurre en los hepatocitos del hígado. Y ahí tenemos esos fármacos, por ejemplo, el tetracloruro de carbono, que tiene que convertirse en tricloruro de carbono, y este es el radical activo. En cambio, si se mantiene como tetracloruro, esta es una sustancia, ¿no es cierto?, química inactiva. Tiene que tener un electrón libre para que sea radical libre activo. Y ese es el tricloruro de carbono. El tetracloruro es inactivo. El tricloruro de carbono que se convierte en los hepatocitos es el radical activo. Metales de transición, el cobre, el hierro, que donan o aceptan electrones libres durante la reacción intracelular y forman radicales libres como sucede con la reacción de Tenton, que vamos a ver en una diapositiva que tenemos más atrás. El óxido nítrico es un mediador químico muy importante que participa en la reacción inflamatoria y son generadas por las células endoteliales y se llaman células óxido nítrico E. Son generadas por los macrófagos y se llama óxido nítrico M. Son generadas por las neuronas y se llama óxido nítrico M. Todos estos actúan como radicales libres. ¿Cómo se eliminan los radicales libres? Los radicales libres se van a eliminar por diferentes formas, por descomposición espontánea, donde el superóxido, por ejemplo, se descompone espontáneamente por dismutación a oxígeno y agua. Dos, también se pueden eliminar mediante mecanismos enzimáticos. Existen enzimas que degradan a los eros, como por ejemplo los antioxidantes que bloquean la formación de los eros. Perdón, son mecanismos no enzimáticos. Esos mecanismos no enzimáticos son sustancias antioxidantes. ¿Cuáles son esas sustancias antioxidantes? Bloquean la formación de los eros. O de lo contrario, si se han formado ya los eros, los inactivan. Esos antioxidantes son vitaminas liposolubles A y E, el ácido ascórbico y la glutatión del citosol. Esos son sustancias antioxidantes que van a bloquear la formación de eros o los van a inactivar para que no tengan ninguna acción lesiva al hacer. Tres, mecanismos enzimáticos. Ahora sí, entramos a los mecanismos enzimáticos. Esos son enzimas que van a desintegrar a los radicales libres. La catalasa está presente en los peroxisomas. Miren, la catalasa se encuentra en los peroxisomas. ¿Qué cosas descomponen? Al peróxido de hidrógeno en oxígeno más dos moléculas de agua. Miren, otra enzima, la superóxido dismutasa. Se encuentra en varias células y convierte al oxidrilo en peróxido de hidrógeno. Tenemos el superóxido dismutasa manganeso. Están en las mitocondrias. El superóxido dismutasa cobre zinc en el citoplasma de las células se encuentra. Ahora tenemos otra enzima, la glutatión peroxidasa. Sí, la glutatión peroxidasa degrada al peróxido de hidrógeno en moléculas de agua. Se forman y almacenan en el citoplasma. La glutatión oxidasa es un indicativo de la capacidad antioxidante que tienen las células. La relación entre la superóxido, la glutatión oxidasa y la glutatión reducida. Estos dos elementos, cuando nosotros queremos investigar, tenemos que hacer una relación de estos dos elementos para ver la capacidad antioxidante que tienen las células. ¿Cómo actúan los radicales libres de oxígeno? Uno, por una peroxidación lipídica de las membranas. Peroxidación lipídica de las membranas. Consiste en un ataque a los dobles enlaces de los ácidos grasos insaturados. Atacan los dobles enlaces de los ácidos grasos insaturados de los líquidos. Que se encuentran en las membranas. Formando peróxidos. Que provocan reacciones autocatalíticas. Se siguen formando más peróxidos, más peróxidos. Entonces, esos van a desintegrar a los ácidos grasos insaturados. Formando más radicales. Esa es una reacción autocatalítica. Entonces, puede haber una modificación oxidativa de las proteínas. ¿Cómo es? Entonces, también los radicales libres de oxígeno dan oxígeno, oxidación de proteínas. Atacan a las proteínas. Están provocando una oxidación. Oxidan las proteínas. Oxidan las proteínas de cadenas laterales. Las cadenas laterales de los aminoácidos. Oxidan las cadenas laterales de los aminoácidos. Y dan formación de enlaces cruzados entre proteínas. Destruyendo a todas las proteínas de las células. Incluyendo aquellas células mal plegadas. También da lesión al ADN. ¿Cómo lesiona el ADN? Rompe las cadenas simples o dobles del ADN. Y van a dar un entrecruzamiento de las cadenas de ADN. Y va a dar formación de ductos en las cadenas de ADN. ¿Sí? El daño oxidativo del ADN se relaciona con muchas patologías. Especialmente con aquellas transformaciones malignas. Con enfermedades degenerativas. Y en las células envejecidas. Se forman bastantes radicales de oxígeno. Y esos radicales de oxígeno van a dar todas estas alteraciones. Entonces, están en relación con el envejecimiento celular. Los radicales libres de oxígeno. Con las transformaciones malignas de las células. Y con las enfermedades degenerativas. Como el Alzheimer. Ahí está. Tenemos estos cuadros. ¿Cómo se forman los radicales libres? ¿Y cómo actúan? Ahí están las radiaciones tóxicas. Las radiaciones, las sustancias tóxicas. La reperfusión de oxígeno. Va a hacer de que haya mayor producción de eros. ¿Cuáles son las especies reactivas de oro? El superóxido. Se forman superóxido. Peróxido de hidrógeno. Y radical oxidrilo. Por enzimas. Por la descomposición. Por eso. Estos se pueden eliminar. ¿No es cierto? ¿Cómo se pueden eliminar? A través de la superóxido bismutasa. Que se va a convertir el superóxido en peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno, por ejemplo. Se descompone agua. Por la glutatio. Por la peroxidasa. Por la catalasa. Y de esa manera se eliminan los radicales libres. El oxidrilo, que es un radical. Todos estos. ¿Cómo van a actuar? Van a dar peroxidación lipídica. ¿No es cierto? Van a dar modificaciones de las proteínas. Van a atacar, por ejemplo, a las cadenas laterales de las proteínas. Van a dar el daño del ADN. Cuando dan peroxidación lipídica. Oxidación de las proteínas. Van a dar daño de las proteínas de las membranas. Miren, los radicales libres atacan directamente a la membrana plasmática. A las membranas. Entonces, las especies reactivas de oxígeno, los radicales de oxígeno, directamente van a lesionar a la célula y esa lesión va a ser irreversible. ¿Por qué? Porque está atacando a las estructuras de las membranas. Y cuando hay ataque de las estructuras, eso es lesión celular irreversible. Característica de la necrosis. Modificación de proteínas. Da oxidación de las proteínas. Inclusive va a degradar a las proteínas mal plegadas por oxidación de las proteínas. ¿Sí? Ahí está. Se están degradando las proteínas mal plegadas. Y todas las proteínas del citoesqueleto. Va a dar daño del ADN. ¿No es cierto? Ahí está. Inclusive puede formar ductos, dice, que nos va a llevar a las mutaciones del ADN. Esas mutaciones del ADN están en relación con la aparición de células cancerosas. Este es otro. Aquí vamos a poder ver la reacción de Tento. ¿Cómo se forman? Mecanismo de generación de las radicales libres por reducción escalonada de cuatro electrones de oxígeno. La superóxido dismutasa y la glutatión peroxidasa. Ahí está. Autooxidación. El oxígeno. Las enzimas santinooxidasa. La citocromo B450 participa en la producción del superóxido. ¿No es cierto? Luego tenemos la superóxido dismutasa, que va a ser la que va a participar para que se produzca, peroxido de hidrógeno. La catalasa, que es una enzima, que también va a producir radicales oxidrilos. Y miren la reacción de Fenton, donde se utiliza el hierro. También son formadoras de radicales de oxígeno. Ahí está. Las radicales oxidrilos que van a convertir en agua, ¿no es cierto? Para que todos estos radicales se puedan eliminar o va a haber una formación de oxidrilo como una, durante la radiolisis. Gracias.